¡Due por equipos! ¡Destruyen a todos! ¡Vamos en cabeza! ¡Destruyen a todos! ¡Destruyen a todos! ¡Destruyen a todos! ¡Destruyen a todos! ¡Ya han caído! ¡Viene un avión espía enemigo! ¡Torrea de rama liada en camino! ¡Torrea de rama! ¡Torrea de rama! ¡Avión espía enemigo! ¡Torrea de rama! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Avión espía aliado en camino! ¡Paquete de ayuda listo! ¡Suscríbete! ¿Dónde lo quieren? ¡Paquete de ayuda preparado! ¡Señal en donde! ¡Se aproxima torreta a arma aliada! ¡Paquete aliado de ayuda en camino! ¡Se acertó! ¡Se acertó! ¡RCXE aliado desplegado! ¡Despliegue de RCXE listo! ¡RCXE aliado desplegado! ¡Amión espía en el aire! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡Más de más en la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se aproxima la torreta Sama liada. Ustedes deben ser que esté listo. No resistan la victoria, salen nuestro alcance. Despliegue de RCXD, listo. RCXD aliado en camino. RCXD aliado en camino. ¡A toda vuestra fuerza!